Hola fans del Tokusatsu, ¿cómo están? Les saluda su amigo Daniel Pérez, bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal de YouTube aquí en Tokusatsu Ecuador, muchas gracias por acompañarnos y el día de hoy voy a hablar de un tema súper raro, si es que me han visto algunos videos, saben que yo amo la película de los Power Rangers del 2017 y por eso aquí están todas mis figuras de colección de la película de Power Rangers del 2017, incluyendo el Megazord de la película, la figura de Power Rangers más grande creada hasta la presente fecha, es la figura más grande de toda la historia y pues hoy quiero hablarles de esa película, ya han pasado 5 años, más de 5 años y quise hacer este video titulado ¿Cómo arreglar la película de los Power Rangers? Como ustedes recordarán, si bien yo amo esa película, me la vi 8 veces en el cine y no sé cuántas veces más, ese pobre Blu-Ray que está aquí arriba, ya debe estar rayado de todas las veces que lo he visto, pero yo le di una calificación de 8 sobre 10 porque me faltaban un par de aspectos muy importantes, con el tiempo y las aguas como decimos aquí en el Ecuador, he decidido revisar esos puntos y ampliarlos un poquito más, ahora que sabemos que esta película ya no tiene continuación, pues no tengo ningún riesgo de decir quiero que hagan esto o me hubiera gustado que hagan esto otro, porque sé que no hay una película en el futuro que va a decir ah, vamos a irnos por este lado o vamos a irnos por este otro lado. Dicho esto, tengo 4 puntos importantes que quisiera para arreglar esta película. ¿A qué me refiero con arreglar? Para mí la película es un 8 sobre 10, eso lo saben, ahora quiero convertir esta película en un 10 sobre 10. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Empezando con la duración. En cuanto a la duración de películas, tanto el universo cinematográfico de Marvel como el universo extendido de DC Comics nos han demostrado que se puede mantener una buena película que dure hasta 3 horas siempre y cuando tenga una trama interesante. Entonces no deberíamos tenerle miedo a una película un poco más extensa si es que se desea abarcar en temas interesantes. Por otro lado, hay muchas personas que tal vez se sientan un poco nerviosas por la duración de una película, pero debemos recordar que actualmente los servicios de streaming y las películas a través de internet están desplazando en gran medida a lo que es el cine. Muchas personas actualmente están acostumbradas a hacerse maratones y eso pues facilitaría una película de larga duración. En el caso de la película de los Power Rangers de 2017, debemos entender que existieron muchas escenas eliminadas, las cuales hubieran ayudado enormemente a entender un poco más la historia. Entre ellas está el backstory de Zack, que nos decía que él era una especie de Daredevil, un hombre acróbata que trataba de filmarse haciendo las más increíbles acrobacias para convertirse en un famoso youtuber. Y así, cuando su mamá fallezca, él podía seguir valiéndose por sí mismo ya que se iba a quedar completamente solo. Por otro lado, existen muchas escenas eliminadas de cómo fue que se desarrolló la amistad entre Kimberly y Trini. Hay una escena en el centro de mando en la que Kimberly le pide perdón por arrojarla al agua. Hay otra escena que no se incluyó en la película en la cual Trini le devuelve el favor a Kimberly diciendo que no es necesario que tenga amigas y se van a poner a pelear y las dos deciden irse juntas de clases. Finalmente, la escena del Krispy Kreme o del restaurante donde estaban entrenando las chicas terminaba con ambas dándose la mano y parte de los trajes ranger o de las armaduras, como quieran decirles, aparecían en sus brazos. Ellas se soltaban por miedo a que las descubran y las armaduras desaparecían. Pero esa parte hubiera cimentado la teoría de que solamente si se unían como equipo podían convertirse en Power Rangers. Por otro lado, también había una escena donde Zack saltaba por la ventana y donde había muchas escenas de entrenamiento con los trajes. Eso hubiera sido genial. Entonces, no hay que tenerle miedo a una película un poco larga, siempre y cuando todo lo que nos cuenten sea factible de contar y sea importante de contar para la trama. Bueno, lo de la duración está perfectamente explicado. Tenemos películas como Avengers Endgame, tenemos la Liga de la Justicia de Zack Snyder, tenemos la película del Venganzas y pues en cuanto a las películas que no son del género de superhéroes, una de las más recientes se me ocurre la película El Irlandés de Netflix. Así es que debe estar por ahí pues la duración. La siguiente parte importante de la que les quiero hablar es la dirección de la película. En este caso, sí, me voy a referir directamente al director Dean Israelite. Señor director, aquí están mis ideas para la dirección de lo que hubiera sido una película de Power Rangers 10 sobre 10. En cuanto a la dirección de esta película, quiero decir que sería una muy buena idea mantener el drama. Bien o mal, Power Rangers 2017 es un excelente drama adolescente que nos trae pues conflictos que podemos o no estar de acuerdo, pero lo interesante aquí es que nos permite explorar un poco más a fondo a los personajes y los actores y los actores hicieron un gran trabajo interactuando entre ellos. Con esto dicho, no quiero que se olvide tanto la acción como la comedia que identifica a los Power Rangers. Me hubiera encantado que hubiera muchas más escenas de entrenamiento con los trajes, tal vez que hubieran tenido mucho más acceso a las armas de poder y por qué no hacer algunas cosas graciosas con los entrenamientos. Lo cual se hizo un poco dentro del montaje original que se dio en la película, pero se pudo haber extendido un poco más para desarrollar la idea de cómo estos cinco adolescentes tienen que adaptarse a sus nuevos poderes. El siguiente elemento importante que quiero mejorar en la película de 2017 es la identidad. Porque Power Rangers siempre ha tenido una identidad muy importante que en esta película se intentó modificar o cambiar para hacerlo un poco más serio. ¿Pero a qué me refiero con esto? Pues me refiero a abrazar la identidad exagerada, super heroica y extremadamente japonesa de los Power Rangers. La identidad es para mí la parte más importante de esta película. Si bien la última media hora es una película de los Power Rangers, durante la primera hora y media no se siente como tal. Esta película debió abrazar el concepto de los Power Rangers y no tratar de fingir ser madura para agradar a alguien o para que la tomen en serio. A fin de cuentas, esta película fue hecha para el público en general, para los fans, y es muy importante mantener la identidad y la esencia de los Power Rangers. No estoy menospreciando el drama adolescente que nos presentaron, pero hay muchos puntos que deberíamos haber tenido. Por ejemplo, si bien me gustan los trajes de los Power Rangers, debieron haber modificado un poco más para incluir tal vez lo que era el cinturón y que se noten un poco más los guantes y las botas. Eso hubiera hecho un diseño mucho más distintivo de Power Rangers para que no los confundiéramos con Iron Man, como mucha gente lo hizo. Continuando con esto, se necesitaba una secuencia de Morphosis, pero no como la que vimos en la película, sino una real, con los Rangers transformándose y los trajes realmente apareciendo sobre ellos y no solo con acercamientos. Debimos haberlos visto realmente convertirse en los Power Rangers. Por otro lado, me hubiera gustado que también tengan los comunicadores, o que Alpha hubiera ayudado a Billy a crear los comunicadores para mantenerlos en contacto y eso hubiera sido también un punto muy importante para la trama. Es necesario aclarar que la razón por la que únicamente existe la espada de poder en la película fue porque de acuerdo con el equipo de producción, cada una de las armas de poder era exactamente un reflejo del Power Ranger y animar por computadora las cinco armas de poder y darles una personalidad diferente a cada arma hubiera sido demasiado, demasiado costoso. ¿Cuál es el problema aquí? No tenían que animar las armas porque ya teníamos a los héroes. Las armas tenían que tener un diseño distintivo, pero no necesariamente tenían que estar cargadas de efectos de CGI como lo hizo la espada de poder. La espada de poder sin el CGI tiene su propia identidad y eso también es importante. Nos hubiera gustado ver las armas de los cinco, el hacha de poder, el arco de poder, las tagas de poder, las lanzas de poder. Por otro lado, la parte importante que a mí me llama mucho la atención son los Swords. Los Swords, voy a ser sincero con ustedes, sí me gustaron y sí pueden funcionar. ¿Qué es mi queja? El Megas. No tuvimos una secuencia de ensamblaje de Megasord y eso es muy importante. Esa parte de vender juguetes es quizás la más importante de los Power Rangers. No tuvimos una secuencia de ensamble y en el libro de los 25 años de Power Rangers nos manifiestan claramente que la razón por la que se eligió el diseño del Megasord de la película fue porque cuando intentaron ponerla como en el diseño original no se veía amenazante y ellos querían que el Megasord se viera amenazante. Les he dicho un millón de veces que el Megasord no tenía que verse amenazante. Los monstruos tenían que verse amenazantes. El Megasord es un juguete gigante. Si el Megasord de la película se hubiera visto menos como un Optimus Prime y más como el juguete que vendieron, como el juguete que se ve espectacular donde se ve claramente que son cinco Swords, hubiera sido algo espectacular. Incluso este juguete tenía para muchas, muchas posibilidades más y se pudo haber hecho una secuencia de transformación basada en la propia transformación de los juguetes, que es muy importante también. Debimos haber tenido una secuencia de transformación. Y en cuanto a los monstruos les dije que el Megasord no tiene que verse amenazante. El Megasord tiene que verse cool, tiene que verse genial, tiene que verse como un juguete que los niños van a comprar. Los monstruos tienen que verse amenazantes. Goldar tenía que verse amenazante. Independientemente de lo que digan ustedes, Goldar era un monstruo con facciones de simio, de gorila. Entonces nosotros esperábamos un gorila con armadura dorada, si es posible con diseños egipcios y alas. Pero nos dieron a este monstruo completo de oro, que entiendo el concepto que quería manejar de que puede convertirse en casi cualquier cosa, pero hubiera sido mucho más salvaje, mucho más violento, aun cuando no le hubieran dado una voz, tener a un villano mitad animal, mitad extraterrestre, mitad oro, como ustedes quieran decirlo. Y esa parte es algo que se hubiera avanzado la película muchísimo. Tener a Goldar con un diseño mucho más animalesco, con armadura, hubiera sido un gran avance. Y finalmente, un punto importante, el chismecito. ¿A qué me refiero con el chismecito? Pues la última gran idea para arreglar esta película y convertirla en una película 10 sobre 10, sería el backstory. ¿A qué me refiero con esto? Pues vamos a esta idea y díganme ustedes qué opinan. Si bien admito que dejé esta parte para el final, no significa que sea menos importante. Significa simplemente que tal vez no tengo la información suficiente para hablar de esto. Y es que me hubiera gustado ver más escenas de la era cenozoica, ver más del backstory de Sordon y Rita, ver un poco más cómo era el equipo anterior de los Power Rangers. Vimos que había una Ranger amarilla que era del planeta Aquitar. Eso hubiera sido genial. Hubiéramos visto el equipo original de Sordon de los Rangers de la era cenozoica, tal vez un poco más de cómo Rita decidió traicionar a su equipo de Power Rangers. Y con eso hubiéramos tenido un concepto mucho más importante. Y lo más interesante de todo esto es que hubiéramos podido ponerle un sentido de riesgo a la historia. Más allá de que Rita Repulsa escapó, el saber lo que hizo en el pasado nos hubiera puesto mucha más presión en el presente. Es decir, oiga, ya vimos cómo ella destruyó a su equipo, cómo se volvió malvada, todo lo que empezó a hacer. Si dejamos que avance en el futuro va a volver a hacer lo mismo y en ese caso tenemos que detenerla. Entonces por eso me hubiera gustado tener muchas más escenas de la era cenozoica. Además que voy a ser honesto, al igual que mucha gente, soy gran fan de Bryan Cranston y le agradezco infinitamente por haberse convertido en Sordon y por haberse convertido en el Ranger Rojo. Me hubiera gustado ver a Bryan Cranston como el Ranger Rojo mucho, mucho más tiempo en la película. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Les recuerdo que la Expo Tokusatsu es del 9 de julio del 2022. Métanse en la página porque ya vamos a empezar con la promoción. Dios mío, tenemos tantas cosas. Y sí, todas estas figuras que están detrás mío van a estar en exhibición en la Expo Tokusatsu. No se lo pueden perder. Así es que los esperamos ese día. Y cuéntenme en los comentarios. Sé que a muchos de ustedes no les gustó la película de los Power Rangers. Así es que no se preocupen, no los voy a poner en la tarea de comentar. Tranquilos, ustedes pueden seguir quejándose amargamente. Pero a aquellas personas que les gustó la película y que quisieran ver un poco mejor la historia, ¿qué les parecen las sugerencias que di y cuáles serían las que dejarían ustedes? Escríbanme aquí en los comentarios. Y no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal de semana a todos que el podo los proteja. Y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Ecuador. ¡Hasta la próxima!